Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Teisa y bueno, ya sabéis que he estado un poquitillo pachucha entonces os había prometido una actividad de amor y no he podido y bueno, rollos que pasan, que se complica la cosa y me habéis preguntado mucho, es que antes de empezar me habéis preguntado mucho por el vídeo, o sea un vídeo que puse hace tiempo que era para limpiar las energías, vale es súper fácil, además tenéis que poner en una pota, olla, como lo llamáis en vuestro país, vale en una pota ponéis un litro, un litro y medio de agua, vale y luego ya ponéis el ruido esto, luna, para es lo que me preguntaba el otro día una chica, la cascarilla, ves espérate, a ver si puedo yo a ver, mejor desde dejo, sí ves, la cascarilla, no ves que te dije que era como Tiza es como como Tiza me había preguntado por ella yo compro la cubana vale, la cubana hay también española pero yo siempre he utilizado esto me enseñaron con esta y yo sigo con esta de todas formas voy a hacer cascarilla española y os lo voy a enseñar a ver como queda la cosa porque nunca la he hecho y bueno, y otra chica me preguntaba bueno, voy a dejar que la cascarilla, ves suele venir con un envoltorio yo es que la he comprado donde bueno, se la compró una señora que a la se hace ella personalmente entonces viene sin envoltorio, sin nada y claro, esta es la auténtica es una maravilla ahora se me ha olvidado el nombre mira que hablo con ella se me ha ido se me ha olvidado el nombre de todas formas si lo queréis saber porque se compra de 3 en 3 o de 4 en 4 depende lo que se quiera digo de esta porque esta ya te digo se echa por la señora esta y os compensa más pedir porque luego también os cobran los portes y si no en alguna tienda esotérica pues pedís cascarilla cubana y os viene como envuelto en un papelito es como si fuera un bombón vamos pero en blanco de acuerdo le pedís cascarilla cubana punto y ya está la cascarilla la deshacéis un poco porque es muy dura vale la deshacéis y luego vienen los siguientes le ponéis 3 flores blancas digo al margaritas claveles rosas lo que sea 3 vale son 3 las que hay que poner entonces ponéis bueno la cascarilla que se deshaga y las 3 flores blancas bueno las 3 flores lo de las de soja es que todos está el vídeo con la olla y todo con la pota lo miráis vale vais a más para atrás porque ya no sé ponerlo aquí para que no soy experta en estas cosas y bueno no sé ponerlo en un cuadrito como hace otra gente ¿sabes? y y qué más vale me preguntaban si se podía poner en una botella sí que se puede poner lo ideal es que ese baño se haga en el mismo día pero si lo que es pon la botella y pones medio litro te puedes echar medio litro un día medio litro otro día perdón dije 3 flores la cascarilla y a lo último que es muy importante un perfume que para vosotros sea el que más se identifique tanto hombre como mujer esto vale para cualquiera vale si es hombre al final echa un poco de colonia y si es mujer por lo mismo vale y ya lo dejáis como digo yo en reposo aunque ya os digo que que el vídeo está ahí vale y es de cuello para abajo que se me olvidaba también es de cuello para abajo primero te duchas con bueno yo mejor con si es en España es jabón lagarto y si es en otros sitios es un jabón como en el bueno no es un jabón natural que se usaba antes vale y aquí ya te digo en España se llama lagarto lagarto no quiero hacer publicidad pero es el de toda la vida que antes es el que no es que se lavaba la ropa ahí en los normal que tenemos lavadoras ahora entonces es el que no tiene nada de nada vale te duchas vale te duchas con ese jabón una vez que termines te pasas del cuello para abajo vale eso es muy importante del cuello para abajo por la espalda el agua conviene no secarse que pasa que ahora estamos en invierno y te quedas como un pajarín entonces yo me doy procuro darme toquecillos pero más que nada pongo la estufa o la bueno la calefacción porque contra menos te te secas mejor porque es conveniente que te quede en el cuerpo vale y bueno al día siguiente si os queréis duchar pero vais a dormir y se os va a quitar todo ya te digo lo de ales es un día que lo queréis hacer medio litro medio litro también vale porque me preguntaba una chica eso que si se podía meter una botella así yo incluso lo he puesto en un spray para por toda la casa de acuerdo entonces pues bueno pero más de dos días o tres olvídate porque no ya no tiene las propiedades que tiene que tener lo podéis calentar un poco en el microondas porque claro es lo que te digo yo si nos quedamos pajarines para echarnos de todas formas está muy bien explicado en ese vídeo luego que más iba a explicar ah hay el concurso de dos preguntas gratis preguntas gratis de acuerdo hoy es sábado vale el próximo viernes para que os dé tiempo todos pues yo daré un sorteo lo haré en directo para que veáis que no trampa en el cartón y elegir a dos personas entonces de ahí es pregunta vale y nos pregunta pues yo va a ser bueno no va a ser sí o no vale yo la voy a dar os voy a dar detalles y todo por ejemplo voy a encontrar trabajo voy a encontrar amor voy a pero preguntas específicas no una tirada general de acuerdo y eso el sorteo pues lo haríamos el viernes yo creo que estaría bien el viernes vale de todas formas claro para entrar en el sorteo tenéis que suscribiros darle a compartir sobre todo darle a compartir y suscribiros y por favor por darle al dedo tampoco os pasa nada darme un like estoy empezando y luego me desespero y bueno voy a empezar con la tirada del amor de acuerdo estáis viendo estos dados verdad bueno no os vais a enterar de lo que es hasta que veáis el siguiente vídeo y aún así es que soy marigna hoy hoy estoy un poco marigna pero bueno tiene os vais a quedar un poco sorprendidos porque yo me sorprendí entonces os vais a quedar sorprendiditos y nada a todo esto muchas gracias por haberme escuchado y voy a pasar a hacer el vídeo del amor de acuerdo que es lo que os había prometido bye bye